ok está sucediendo, estamos empezando, así que súper bien podemos ya estamos, ya se está uniendo gente, así que podemos arrancar ¿empieza nomás? sí, nomás, parta nomás hola, muy buenas tardes para todas y todos amigos del CiberEspacio mi nombre es Juan Lobos Palma soy orfebre y pertenezco a la comunidad de artistas y artesanos del Paseo Artes aquí en la aldea del encuentro, en La Reina bienvenidos todos, les quiero mostrar parte de un proceso bueno, este es mi taller, este es mi rincón así como el banquero tiene su oficina el que te vende la gasolina, tiene su estación para entregarte la gasolina yo tengo aquí mi taller, con mis herramientas les quería contar parte del proceso de lo que vamos a hacer les quiero mostrar este emprendedor que lo hice en tiempo de pandemia y bueno, les quiero mostrar cómo se hace el proceso toda pieza toda pieza que se haga en orfebrería hay que hacer un monito, un diseño, un gravato y les quiero mostrar los primeros monitos, ¿no es cierto? que empezamos a hacer en el patio de mi casa les recuerdo que estábamos en pandemia en el patio de mi casa, donde se cuelga ropa donde juegan los perros donde deambula la pelota de mis hijos bueno, ahí estuvimos y empezamos a hacer unos dibujitos ya aquí está parte del trabajo todo empieza con un trabajo en escala 1 a 1 ¿no es cierto? ahí tenemos el prototipo ya del prendedor esto se recorta y se pega luego a una lámina de cobre la lámina de cobre acá está esta es una lámina de cobre bastante gruesa pero como es de cobre necesitamos como es un prendedor necesitamos que sea sólida ah me está diciendo aquí el director que no dejen de escribir mandar sus preguntas los diálogos que podamos hacer para que esto sea súper interactivo tienen que mandarme su consulta via chat eso creo que se llama yo no le pego mucho bueno traspasamos el monito traspasamos el monito en el papel no es cierto en papel milimetrado a un trozo de cobre y este pozo de cobre se empieza a calar esta es una caladora collera les quiero contar que esto tiene mucho recuerdo porque cuando crecí de la escuela nacional de artesanos en el año 87 esta fue mi primera herramienta que tuve junto con este taladro le estamos hablando del año 87 donde la herramienta era súper cara y estos son mis dos regalones de verdad porque no me han abandonado en todo esto 33 años que llevo ejerciendo el oficio bueno tenemos un marco de sierra con una sierrita de calar número 2.0 lo siento ahora viene un instrumento que se empezó a hacer parte de mí con el tiempo y solo lentes cuando uno va envejeciendo la vista se va acabando bueno y empezamos a trabajar esto se corta en 90 grados en 90 grados y se empieza a calar yo le voy a hacer una mini demostración ahora porque en realidad tenemos poquito tiempo les recuerdo que me pueden hacer sus preguntas aquí el director no está tomando apunte y la modelo que está por llegar también entonces ellos me van a traspasar y bueno lo que les pueda ayudar sería súper importante me pueden mandar su mail y me pueden escribir ahí ya no es cierto al chat bueno les estaba mostrando no es cierto como hacemos esto se lo voy a hacer súper despacito no es cierto para que ustedes lo puedan ver no sé si la cámara amiga lo capta pero el tema es no está agrado no es cierto y no esto no se corta en diagonal sino que es súper recto ya se fijan que va quedando ahí la cosa como y ahí lentamente lo vamos girando y vamos logrando haciendo los cortes esta técnica se llama calado y es parte de una de las técnicas que existen en orfebrería ya se fijan vamos haciendo un corte bueno mágicamente tenemos el corte hecho ven la silueta así queda no es cierto y después viene otra parte súper importante que es como esto lleva como lo original lleva unos pincines no es cierto tenemos que hacer unas perforaciones y vamos a vamos a usar mi súper taladro pero tiene cable porque manuel esto es como el rum rum entonces lo vamos a aplicar fíjese y entonces se alcanzan a ver y esto no es cierto se pone aquí y empieza a girar miren chiquillos bien entretenido ya entonces yo empiezo sube y baja bueno mientras conversamos no es cierto nos tomamos nos tomamos algo hoy día es viernes bueno cierto y ahí tenemos los hoyitos hechos ahí tenemos los hoyitos hechos ya entonces después viene la otra dama después en la etapa no es cierto del animado porque hay que sacar toda la rebarba que tiene la pieza una de las cosas más importantes que tiene este taller es la calidad del trabajo entonces indudablemente que no porque sea artesanal tiene que ser de baja calidad todo lo contrario si es artesanal tiene que ser de muy buena calidad y para eso hay que ser exigente lo cierto con todo lo que está con todos los procesos que está viviendo esta pieza no es cierto el calado el limado después viene la tijadita no es cierto pasarle lija con una de 600 y empieza a bajar a bajar hasta pasarla más delgada ahora viene otra parte que es súper entretenida que hacer los eslabones para agarrar los pimpines y aquí les voy a mostrar vamos a usar un un fierro un fierro de construcción que estamos dado en la calle que está no es cierto en el patio de la casa y agarramos y agarramos el alambre de plata porque esto vamos a ser una aplicación el 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 prendedor lo vamos a hacer con aplicaciones de plata para que se imaginen un poco el color rojo del cobre y el blanco brillante que tiene la plata a ver cómo queda entonces esto se estira un poquito no es cierto se agarra acá no olviden escribir estamos esperando sus preguntas acá en el aquí la el director me está diciendo que no olviden escribir manden su su correo por el chat sí sí por el chat ah eso y además está decirlo que hay un programa entretenido aquí en la aldea o hay talleres un lugar espectacular donde se juega se junta no es cierto la naturaleza los pajaritos el cerro la cordillera que está un poquito bloqueada ahora pero ya ya vendrá tiempo mejor y la creación también de 32 talleres que están aquí a disposición de que ustedes vengan a ver bueno y aquí va quedando no cierto la cosita ahí y empezamos a cortar los eslabones ya aquí está hecho el embarrilado esto cuando se enrolla no se llama embarrilado empezamos a cortar deje ponerme otra vez mis compañeros insuperables los ojos aquí tenemos parte de la pieza ya a medio terminar no cierto la ven chiquillos vamos a hacer un pequeño repaso ya de cómo empezamos primero es importante el dibujo el grabado el mono el el boceto no es cierto eso es súper importante en todo trabajo que tenga creación hay que jugar un poquito con el grafito y un papel lo cierto lo cierto después pasamos lo cierto y hacíamos el prendedor lo dejamos en escala 1 lo cierto con un papel milimetrado lo pegamos a una lámina de cobre lo cierto acá y empezamos a hacer la corte de la silueta perfecto vamos a entender hasta por ahí está simpático esto no bien recuerden lo que vamos a hacer esto es un prendedor ya este es un prendedor esto quisiera hablar un poquito este prendedor este prendedor es un diseño de nuestro pueblo originario el pueblo mapuche no cierto estas cositas que están colgando abajo como unas bolitas con unos círculos se llaman pimpines y la verdad es que empezamos a hacer a jugar un poco con la fantasía pero sin faltarle el respeto a todo lo que significa a toda la simbología que tiene esta pieza bajo ese punto de vista siempre siempre cuando uno usa algún diseño de nuestro pueblo originario tiene que hacerlo primero con investigación y luego con mucho respeto no hay que llegar y lanzarse no cierto esto tiene un significado bueno aquí el interior de los pajaritos porque son dos aves que se juntan en medio le aplicamos un poquito de la pila azul y reconstituido que se ve un tono azul y todo el borde no siempre está hecho en plata ¿lo alcanzan a ver o no? chiquillos, está re bonito bueno, le insisto, esta pieza fue diseñada y se empezó a elaborar en tiempos de pandemia en el patio de mi casa donde juegan los perros donde juegan la ropa donde mis hijos juegan fútbol sigamos ahora vamos a soldar chiquillos chiquillos las preguntas las tienes que hacer ahí escríbanme y yo les respondo lo que ustedes quieran entonces vamos a hacer una demostración de cómo se suelda esto saludo a todos los amigos que me están viendo chiquillos amigos de los scout apoderados también del colegio amigos de la vida ¿no? les recuerdo que estamos en el paseo Bartes de la Reina aquí nos juntamos un grupo de artistas y artesanos que tratamos de vivir de la cultura no es el momento de ubicar cebolla pero la verdad es que estamos súper complicados ahí se va trabajando ¿se fijan o no? ¿ya? entonces esto lo vamos a poner acá y vamos a poner el último pimpín con ciertos círculos pimpines pimpines ¿ya? entonces les recuerdo que pueden venir a ver mi taller cualquier cosa estamos aquí en avenida Fernando Castillo Velasco 9750 el espacio al día del encuentro lugar maravilloso hay estacionamiento ¿no cierto? bueno les quiero contar que Santiago está con un día nublado para los que nos están viendo en provincia está muy rico el día de hoy después de mucho calor ya chiquillos ya chiquillos le voy a hacer una demostración como se suelda esto muchas palabras lo puedan ver ¿no es cierto? esto es un líquido que se llama fundente hay que revolver hay que revolverla como hoy día es viernes entonces la vamos a revolver un poquito ¿ya? el líquido fundente hay que aplicarlo en la zona donde se va a soldar justamente para que la soldadura me corra fácilmente ¿no es un líquido? ahí está vamos a hacer esa pequeña demostración listo este es un soplete joyero porca ¿cierto? y este tiene una posición para tomarlo entonces fíjese bien chiquillos bienvenidos ahora lo pueden ver entonces como vamos a soldar solamente un eslabón no es la pieza completa dirigimos la llama donde se va a soldar la calentamos un poquito alrededor y después el punto de unión de unión chiquillos bienvenidos a compartir con nosotros la intimidad del taller ¿ahí corrió la soldadura? ahí corrió la soldadura ahí corrió la soldadura eso está hecho con soldadura soldadura de plata super bien tenemos la pieza ¿no es cierto? la corrida pimpine soldada y ahora ¿cómo hacemos el broche? si ustedes si ustedes hacen un trabajo manual de principio a fin que podría llamarse una pieza única no pueden ponerle un broche que sea de comercio de mail o de patronato no pueden si ustedes hacen eso es como pintar un Mercedes Benz con brocha entonces la pieza tiene que estar completamente hecha a mano y para eso no es cierto tenemos una vamos a trabajar un poquito les voy a mostrar cómo se hace el broche el broche el broche no es cierto el broche es un alambre de bronce acá lo hicimos de bronce puede ser de alpaca también ¿por qué estos metales? porque le dan aquí el director me pasó un alambre esto es el alambre chiquillos ¿ya? entonces lo que hay que hacer primero entonces lo vamos a golpear lo vamos a golpear el martillo siempre se agarra por la por el mango la parte más terminal y sin que rebote entonces primero lo que hay que hacer es sacarle la punta para sacarle la punta no es cierto gastamos un poquito la madera y empezamos y empezamos de tu cuerpo hacia afuera a lima de tu cuerpo hacia afuera no es así al roste no, no esto tiene toda una técnica de lima chiquillos están aquí me acaba de decir el director que tienen que seguir escribiendo le estamos esperando con su voz sí señor director está todo bien acá entonces eso ven le sacamos la punta ¿no es cierto? le sacamos la puntita y empezamos a el embarrilamiento ¿ya? con un alicate punta redonda le hacemos el resortito ¿no es cierto? gira esto gracias por los comentarios chiquillos se pasaron buena onda buenas vibras ¿no es cierto? y ahí tenemos la primera parte ¿están viendo? esto después se arregla con martillo y todo el tema ¿no es cierto? y ya tenemos la pieza relativamente armada ¿ya? ahora le doblamos un poquito le doblamos un poquito ¿no es cierto? este es el proceso final le doblamos un poquito para hacer el gancho ¿ya? chiquillos el taller mi taller está disponible igual que los demás de acá del paseo artes un grupo de artesanos increíbles artistas que están esperando su visita es un lugar maravilloso ¿ya? claro y esto tiene que ver también con un programa que se llama Santiago es de todo es de todo ya entonces guardamos acá chiquillos hay una pregunta ¿a qué le llamas embarrilado? ah perdón aquí la secretaria no está no está soplando de que de que perdón más que ese modelo eh que hay una pregunta eh ¿a qué llamamos embarrilado? bueno embarrilado es cuando nosotros hacemos el resortito para hacerlo en labor ¿no cierto? les comentaba de que de que lo cierto era como una un fierrito cualquiera yo estoy nervioso que tengo pánico ya miren esto se hace así miren se va embarrilando ¿no cierto? esto es ideal esto es apoyarlo en un tornillo una base ¿no cierto? y uno empieza a enrollar pegadito ¿ven? eso se llama embarrilado después esto se saca ¿no cierto? cuando se puede sacar y va quedando redondito eso es chiquillo así se hacen los labones depende del grosor que tenga el el fierrito que ustedes usen como matriz es el grosor del eslabón ¿ya? para eso puede ser ehm puede servir para hacer el colgante para lier para los aretes en fin ya sigamos hacemos un repaso ¿no? estamos a tiempo director sí me dicen que sí ya antes de terminar les voy a hacer un repaso les contaba ¿no cierto? de que todo empieza por un monito por un garabato por un dibujo por un diseño le llaman los lo académico ¿no cierto? y empezamos ¿no cierto? a dibujar a jugar primero con un grafito con un lápiz y luego ¿no cierto? con un papel y empezamos a hacer los monos salen diez garabatos hasta que llegamos a uno definitivo ¿no cierto? y aquí está el prendedor el 001 la idea que después transformaremos ¿no cierto? en un prendedor real ¿ya? escala 1 o 1 ¿no ven? después este papelito ¿no cierto? este monito se pega en un trozo de cobre y empezamos a trabajar y hacemos como este por ejemplo en este lado lo estoy haciendo yo voy a hacer varios jugando un poco con los pimpines con los colores con las texturas nosotros con esta pieza podemos hacer muchos diseños ahí está todo como nos la creatividad que queramos hacer en más de alguno de esos modelos vamos a provocar que a la gente le guste y pueda entender un poco la propuesta ¿no cierto? tenemos ahí ya este es la este es como la matriz ¿ya? este de aquí se marca ¿no cierto? y se hace los traspasos tenemos la pieza ¿no cierto? marcamos y empezamos a trabajar quedamos en el broche ¿no cierto? tenemos el broche empezamos y lo doblamos y este broche ya tiene el mecanismo listo mire chiquillo mire que bonito ¿ya? ahí está hay una pregunta ¿por qué se llaman pimpines? pimpines sí bueno el término de pimpines es un término que no está inventado por mí son los que usan el nombre que le pusieron nuestros colores pinarios ¿ya? hay pimpines redondos hay pimpines como en forma de mujer hay pimpines que tienen en forma de luna ¿ya? y esto suena no sé si alcanzan a escuchar pero suena son bonitos es por eso que la secretaria me estaba aquí diciendo una pregunta bueno y luego pegamos pegamos el broche ¿no cierto? y si ustedes se fijan el broche funciona se fija y está hecho por ustedes ¿qué significa eso? de que toda la pieza de principio a fin está construida por tu mano y pasa a ser una pieza única te identifica se empiezan a a pulir los bordes a darle una el pulido y no sé si la cámara pueda apreciar pero se fijan que yo los pajaritos en la parte interior yo le apliqué un marco de plata esta para que sobresalga del fondo del cobre que es rojo ¿no cierto? y este especialmente perdón chiquillo acá del del canal tiene una textura que se llama martelé y acá tenemos otra pieza que está hecha que está hecha con de adrede porque estamos experimentando texturas provocadas por el ácido ¿ya? estos son accidentes que van ocurriendo cuando tú haces un proceso de trabajo sobre todo cuando es tu primera pieza hay varios procesos que son de experimento ¿ya? que finalmente llegan a un resultado final y eso es en lo que en lo que provoca una pieza de buena calidad eso chiquillos bueno este es mi taller de más para decirles hay una última pregunta ¿por qué martelé? martelé martelé es una técnica que se usa les voy a mostrar ¿quieres que le muestre el martelé? ¡sí! el público dice ¡sí! bueno el martelé todos los martillos que usamos en orfebrería son martillos de peña que significa que tienen una parte plana y una parte redondita los mayores martelés o la mayoría de los martelés se hace con esta parte con la parte redonda entonces por ejemplo voy a volver a ponerme mis compañeros de vida ¿no es cierto? y el golpe del martillo es uno al costado del otro ¿ya? esto no es que sea así para allá no, no esto es uno que se va haciendo un golpe al lado del otro siempre ¿ya? y aquí está el martelé chiquillo acá está el martelé miren no sé si lo alcanzan a ver la cámara en realidad lo alcanzan a ver ahí o no miren eso es el martelé un golpe ¿no es cierto? al lado del otro los espacios los espacios no pueden quedar le invito nuevamente le invito nuevamente a decirles que este un que una estamos con el sentir auspicio de Santiago es de todo ¿no es cierto? gracias a ellos al apoyo de ellos han podido entrar a la intimidad a mi taller este es parte del proceso de los pimpines de los pendedores del primer pendedor hecho en pandemia les quería hacer un pequeño comentario el hecho de que haya sido en pandemia volvimos como a la primera etapa de mi carrera como orfebre porque indudablemente que en el patio de mi casa no están todas las herramientas ni las máquinas que tenemos acá ¿no es cierto? entonces muchos de los pasos fueron todos hechos a mano y y eso se dan cuenta entonces indudablemente que cuando uno quiere hacer las cosas cualquier fierro sirve su tono orfebre del día chiquillos eso es bienvenido a mi taller me pueden escribir en el mail por el chat y también contarles que este el paseo harta de la reina aquí hay mucha gente linda que quiere compartir con ustedes su experiencia esto está en avenida Fernando Castillo Velasco 9750 al día del encuentro váyanse derechito al paseo arte el resto de los espacios aquí no es muy simpático lo bueno está acá chiquillos Dios les bendiga muchas gracias 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 Gracias.